Bueno, yo desde el comienzo del año me propuse de clasificar al mundial que se va a realizar en Abu Dhabi en el mes de noviembre. Todo este año he competido el circuito, el AJP Tour que se realiza en diferentes lados del mundo. Entre ellos he competido en Bogotá, Colombia, en Cancún, México, fui a los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, en Florida y he obtenido logros súper importantes que me han dado la clasificatoria al mundial 2022. Todo atleta creo que debería tener una buena alimentación en lo personal. Yo tengo una dieta específica como cinco veces al día aproximadamente, entreno dos veces al día, todos los días. Hago tres entrenamientos de preparación física a la semana y siete entrenamientos de Jiu Jitsu técnico en mi academia y básicamente esa es mi preparación. Yo estoy rankeado en el puesto número uno del AJP Tour a nivel de Ecuador, por lo que me da la clasificación al mundial en noviembre. Entonces, la próxima semana, el viernes 16, si no me equivoco, viajo a California, a Costa Mesa a hacer un campamento de alta intensidad como preparación al mundial.